hola buenas ya estoy otra vez aquí y que os traigo hoy el calendario de adviento de revolución este era su calendario que había estado sin comprarlo y pensando lo compro no lo compro pero con esto del black friday y todas estas cosas ya pues lo pusieron en rebajas en el 11 del 11 y lo compré así que vamos a ver qué trae en españa este lo tenéis disponible también me parece que en españa está un precio de 49 euros pero no estoy segura de todas formas os voy a dejar abajo el link de la página de revolución y tenéis bastantes lotes con un precio muy muy bueno y este yo lo encontré con descuento y además con una caja de regalo que también os voy a enseñar lo que me han creado caja sorpresa de regalos de revolución y mirad ahí vienen los productos este calendario ya han hecho muchos un box y no sé que supongo que muchas ya lo habéis visto pero bueno otra vez más y si no pues ya sabéis otra cosa mariposa bien vamos a ver viene así con cajitas de cartón y vamos a ver vamos a ver esto iba a decir que esto tiene pinta de caerse a la primera he acertado a la primera le doy al pause la recojo y empiezo mar y así se ha quedado después de la caída libre y no encuentro el sitio del número 5 así que bueno como podéis ver no lo puedo volver a dejar ahí arriba porque si no va a ser es imposible vamos a tener cachondeo todo el vídeo vamos a ver el número 1 y yo os voy enseñando como buenamente puedan bien el número 1 como veis las cajitas vienen en color rosa dorado plateado rosa rosa oro lo que viene a ser rosa oro pues así y en negro con estrellitas muy mono y a ver lo primero que viene a ver que lo tengo apuntado además lo primero que viene es un pintalabios que es en un marrón a ver qué tono es que esa es otra porque estos los tonos ya sabéis que vienen pequeños y encima como que complicado es el color donde adoré y bien es un marrón es bonito es un marrón bonito y tiene pinta de ser un pintalabios mate el número 2 dónde estás corazón que lo hago tú palpitar a ver 2222 avisarme si lo veis dónde está el número 2 aquí digo si lo he visto cuando he recogido todo cuando se me ha caído pues no ya no lo encontraba el número 2 y vaya la caja veréis impresionante documento lo que me han mandado de regalo el número 2 es una máscara de pestañas el pintalabios este tiene un precio de 399 y esta es una máscara de pestañas en tamaño pequeñito a no 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 es un gel para las cejas en tamaño chiquitín y tiene un tamaño un precio de 5 euros del gel de cejas guay el número 3 aquí se lo dejo apoyado que va a ser mejor si este este va a ser imposible ponerlo en pie soy torpe es que soy torpe el año pasado el calendario de la marca revolución también lo compré y la verdad que me gusta mucho y esto es una una sombra una sombra líquida que bonita es a ver muy bonita veis el tono un morado un lila muy chulo un ron entre morado y rosa fusia qué bonito es ahora os busco el tono qué tono es a ver a ver a ver dónde a ver si lo que si viene el a bien nos han vuelto muy locos el color pink pero es muy bonito es metalizado muy chulo el número 4 tic 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 donde estás aquí aquí pues nada a ver Un pintalabios Y este es el tono Adoré ¿Veis ahí? También un marroncito Bien, muy chulo también Número 5 Que el 5 lo tenía por aquí encima Que era el que no podía El que no le encontraba ya sitio Número 5 Y veréis, vais a flipar con el regalo Porque impresionante documento Ya os lo digo desde ahora Que exista Un perfil Un lápiz de ojos puede ser Sí Un eyeliner Pero que no lo consigo ahora Negro Ahí Oh, y muy suavecito Un gustazo De eyeliner Bueno, tan suavecita la punta que mirad Me la he quedado, la he partido Pero muy suave, eh La verdad Ajá, ajá Número 5 El número 6 Que sabéis que aquí es San Nicolaus Y una caja cuadradita esta vez A ver Ah, una goma de pelo Pues bien Oye, que está bien Sí, de estas de tela Pues guay A ver Sí Bien Me parece Me parece bien No es lo que es No sé, revolución Es extraño Que venga una goma de pelo Pero bueno No es de estas cutres De cable Tampoco es la que La séptima maravilla Pero no está mal No está mal Dentro de lo que podría ser Número 7 Otro pintalabios Y este es El tono 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 El cupido Cupiz Sí, cupiz A ver A ver A ver A ver Si no Eso No os estoy diciendo Los precios Y me he molestado En buscarlos O sea Os cuento El número 6 El precio es de Bueno De los pintalabios De los dos pintalabios El precio es de 4,50 Bien El lápiz de ojos 2,50 Ahora El número 7 Número 7 ¿Dónde estás? Mmm 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 Eh No lo encuentro Qué raro Qué raro en mí Que no lo encuentre Ay ¿Qué voy a hacer? No lo encuentro Ahora Bueno, si es que el 7 Es el que ha abierto Ya Número 8 El número 8 Otra caja cuadradita Pero aquí tiene pinta De llevar un colorete Una paletita pequeña Pues como digo Os digo En la página de Revolución Tenéis un montón de paquetes O sea, de lotes De lotes muy chulos O sea, de lotes muy chulos Y Lo que pasa es que la página de Revolución La española y la alemana O la inglesa Está mucho mejor hecha La La Hola Mirad cómo pigmentan A ver Está mejor hecha la página Inglesa o la alemana Mucho mejor hecha que la española No sé por qué Porque podía ahora simplemente ser la misma Y que Ir cambiándoles el idioma Ahí fuera Pero no No han hecho eso Y Y está bastante mejor La La inglesa o la alemana Más Las fotos más bonitas Mejor No sé Más bonito hecho Bueno, ya veis Que pigmentan bastante bien Y esta paletita Tiene un precio de 5,50 Bien A ver Número 9 Número 9 Aquí A ver Que ya cada vez queda menos Ya los calendarios Poco a poco Todavía hay muchos Que no he hecho la review Pero Ahora es muy buen momento Para encontrar calendarios rebajados Es que no salen siempre Ya sabéis El de Look Fantastic Volvió a salir a la venta ayer Y me parece increíble Documento O sea, sin comentarios Lo de esa gente Me parece muy mal Me parece muy mal Que No avisaran Mirad este colorete Que no avisaran Que Iban a volver a ponerlo a la venta Porque Muchos habéis comprado Otros calendarios Por Por no Porque pensabais Que estaba agotado Y me parece muy mal No sé Me parece que están haciendo Las cosas Muy mal Últimamente Pero bueno Oye Número 10 Vamos a ver Ajá Ajá Un brillo de labios Sí Ah, pues guay Un brillo de labios Que también está bonito Está bien Sí Oye, me gusta, eh Y esta marca No está mal La verdad Revolución Para los precios Que tiene Me parece que está bastante bien Bueno, lo pongo ahí Ahí Sí, para el precio Que tienen los productos No está mal Número 11 Porque este El calendario este Si lo piensas Sale luego Cada producto Sale muy barato Sale a un euro Y algo O sea Tirado de precio A dos euros A dos euros No llega Un euro cincuenta Así para el producto La media Cosa que está muy bien Aquí viene En el número 11 Ah, un lápiz de ojos Pero de otro color A ver Está duro En un dorado Un cobre Pero que cuesta bastante dárselo Esto no me gusta mucho He de decir Bastante duro Sí No me parece muy cremoso Bueno Uno negro Uno que se pone Como que es gris Pero luego yo lo veo Más cobre que gris Número 12 12, 12, 12 Aquí Vamos a ver El número 12 Otro pinta labios Oh, sombra ¿Qué es esta? Bien Un primer Para los ojos Es Ah, pues guay Un primer Y este tiene un precio De, 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 de No lo tengo Pero es un primer Y el lápiz de las cejas Tiene un precio De 13 euros Ah, claro El anterior El que os digo Que yo lo veo Un poco cobre Es lápiz de cejas No es lápiz de ojos Y No sé Pues igual para las cejas Pues que sé Yo lo noto demasiado duro De todas formas No me hace mucha gracia Este Aunque sea para las cejas Número Oh, oh, oh 13 Puede ser Sí Número 13 Y hay unos lotes De bonitos De revolución Súper chulos Con unos diseños Muy cucos Muy mucho ¿Qué es esto? A ver Ah, un También para las cejas A ver Ah, un primer ¿Qué es esto? Sí Como un primer Pero para las cejas A ver A ver Que lea yo bien esto Número Número 13 Y a ver Veréis Veréis el regalazo Que me han hecho Increíble documento Yo creo que tiene tanto valor Los precios del regalo Que los precios del O sea Que el precio del calendario Tanto igual no Pero Ahora un iluminador Y muy bonito Ay, no me he echado iluminador Ahora ya sí Sí, sí, sí A ver, a ver Oye, es muy bonito Este iluminador Yo como siempre No tengo pinceles aquí Muy bonito Y es el tono A ver Si tiene el tono Puesto por aquí Revolution Beauty No No pone el tono No Pero es muy chulo Es un color así Champán Pero un poco oscurito Me gusta Me gusta He de decir Número 15 A ver A ver Ahora Uy Uy, 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 uy Esto yo creo que va a ser Sombra de ojos A ver El número 15 Sí Una sombra líquida Como la otra Como este otro Que es también sombra líquida Y es muy bonita también Es un tono Cobre Y es A ver El roche gold Muy bonito Rosa yo no lo veo Lo veo más cobre Que rosa no lo veo No A ver si podéis ver vosotras Y vosotros Pero veis que se ve cobrizo Es más cobre que otra cosa No se ve rosa para nada No, miradlo al lado del pintalabio Es como se ve más o menos parecido No, no, no No es rosa gold A ver Para mí rosa gold sería esto O sea, un tono más así Sí, este otro pintalabio es muy parecido al otro Muy, muy parecido Mirad Son diferentes Unos más rosa que el otro Unos más marroncito Pero sí Pero sí Y este es el tono Cupido Y el otro es el adoré El nuevo el adoré El marron Bien A ver Tenemos al Cupido Y al adoré Tanto amor Tiene mucho amor Mucho, mucho Bueno, y que espero que estéis muy bien estos días Que ya poco a poco Vaya eso Ya pensando diciembre La paga extraordinaria Todas esas cosas Ah, un mini pincel Mirad qué mono Ay, muy mono A ver A ver No pone número No, no tiene número Pero muy mono Este es pincel para las cejas, ¿no? No O sí Muy mono para los ojos Un pincel de ojos De sombras Muy mono El número 18 Y yo Que me he pintado los labios Y no probaría alguno de estos Ah, mirad Un brillo de estos de labios Que es muy parecido al de MAC Mirad Y tengo aquí el de MAC Y mirad Un lipgloss de estos Pues muy parecido, sí Por no decir primos hermanos Luego yo la composición Y eso habría que ver, claro Pero vaya Un lipgloss Sí Pues mirad A ver ¿Te caes? ¿Te caes? Sí, seguro que se cae Bien El número 19 19 Aquí Una sombrita Yo creo que es esto Ah, no os he dicho el A ver Voy a quitar las cajas Que voy abriendo Ah, ah, ah El número 19 No tengo el precio Del lipgloss No tengo el precio Del pincel tampoco El número 19 Es un backing puda ¿No? Mmm, sí Unos polvos sueltos Pero, oye Ahí lo veis muy amarillo Y no es tan amarillo A ver Voy a quitar un momento La luz A ver ¿Veis? Ahora Igual lo veis mejor ¿Veis? Sí Se parece un poco A los banana Pero no No A ver Ahí Sí Bueno Este no sé No sé si lo usaré La verdad No lo sé Número 20 Ah, mira Ahora sin luz Veis mejor Los tonos Ahora os enseño Otra vez Así rapidito Ajá Número 20 Número 20 Otro pincelito Muy mono También Esto es para ir de viaje Lo bueno que tiene Es que son bastante duros ¿Eh? Y para las sombras Me parece que están muy bien Pero tampoco tiene número Pero guay Otro pincelito Número 21 No 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 21 No 21 21 Que suena todavía Y enseguida llegamos a la lotería Y a quien le tocará hoy Le ha tocado Hoy no Hoy he oído yo Que le ha tocado Alemania En Alemania ha tocado hoy El premio más grande Que ha dado la lotería de Alemania Ha tocado hoy Y hay un solo ganador ¿Os imagináis que soy yo? Buah Bueno, yo nosotros Me voy a Bakingham Palace A la puerta Haceros un vídeo Mirad lo que os digo Voy al Jarros O yo que sea que tienda Y hago el vídeo En la puerta de 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 Bakingham Palace Ah, muy bonito Un perfilador de labios Muy bonito este Ajá ¿Veis qué chulo? Muy bonito Me gusta 21 Una Siguiente 22 22 22 22 O sea Aquí está el 22 Haz lo que nos toca A ver Ay, otra brochita Qué mona Qué mona Por Dios Muy mona De colorete O de polvos De polvos Es demasiado pequeñita Ay, qué mona Muy mona La calidad Bueno, no está mal Está bien No está mal Para un neceser Para un neceser Está bien Número 23 Que no suena Y sabéis Una Ay, pensaba Que venía vacío Un espejito De revolución Muy mona yo Me veo Sí Uy Uy Que os veis Mira que os veis Os imagináis Que os vierais Bueno, un espejito De revolución Que una cosa De estas Tienen que meter Siempre A estos Han metido La goma de pelo Y el espejo Lima de uñas No Y el 24 Que ya me iba El día de noche Buena Frum, frum, frum A ver Otro pincelito Oye Que ya está el caer La navidad Un mesecito Nos queda Un mesecito Y estamos comiendo Como locos Fua Yo voy a tener Un problema este año Como siga Las fronteras Cerradas Voy a tener Un verdadero problema Porque Yo compro El pescado Y el marisco En Francia Durante todo el año Y en navidades Yo no puedo estar Sin pescado Y marisco No Voy a tener Un verdadero problema Ahora Que bonita Y por último Pero no menos importante Ti, ti, ti Ti Que bonita Es Aunque los colores Los veis más claros Seguís viendo Los más claros Hola A ver Si no es tan claro Como lo veis Ahí De pigmentación No está Nada mal A ver A ver Muy bonita Me gustan mucho Los colores A ver Esta con tanto Shimmer Se ve muy bonita Se ve más bonita Aquí Al natural Ahí veis muy poquito Pero pigmenta bien Y esta es la paleta Reloj a death Que son 15 colores Guay Me gustan Y ahora Vamos al regalo A ver Le voy a dar el pause Para sacarlo de la caja ¿Vale? Me doy el pause Un momentín Y mirar Y mirar Aquí dice You are De revolución Y así es You are De revolución Sí Aquí revolución A tope Y mirar Qué pasada Lo que viene Os enseño A mí la caja Esta me ha quedado Vaya Muerta Me he quedado Con los productos De la caja Viene esta paleta Que dice que es de coloretes Pero yo no lo veo Que sean coloretes Los veo más Si acaso Pues uno Sí Un par de ellos Como coloretes Sí Pero el resto Yo los veo más Iluminadores A ver Que está cerrada Pero veis Esta Es que ahí los veis Esta por ejemplo Este tan blanco Con dorado Este otro Es un dorado Muy champán Este otro Es un dorado Del todo O sea Exagerado No No han disimulado Y pone que es Blush golden sugar Que yo Como coloretes No los veo Como iluminadores Sí Pero bueno Puede ser colorete Igual este Utilizar Pero No 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 los veo Bien Esta paleta Luego ha venido Es que es una pasada Este bronzer Este El revolution Ultra bronzer O sea Que es que es el tamaño completo Son 15 gramos Que este Mi hija ha dicho Hola que bonito En cuanto lo ha visto Me dice Esto me gusta mucho Ama A ver Todavía no lo ha visto O sea No lo hemos Abierto Pero cuando lo ha visto Le ha gustado mucho El tono A ver Y me ha dicho Mi tese Te va a quedar muy bien A ti Ama Y Sí Mirad A ver Es que no sé Si veis bien Ahí Ahí se ve un poquitín A ver Con luz Si veis mejor Ahora tiene que querer La luz Claro está A ver Ahí ¿Veis aquí? Sí Ahora Aquí lo veis Muy bonito Luego viene A ver A ver si se ven ahora mejor Los tonos de ¿Veis los brillos? Yo esto no lo veo Como colorete Pero para nada No No Esto no es un colorete En mi pueblo No ha sido nunca Un colorete así Este tan dorado Tampoco O sea Es que no 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 los veo colorete Siguiente producto Suscribirse Y compartir Y darle al like Para hacer cada día más Y muchos Muchos Y muchas más Y que haya más chollazos Y que podáis ver Lotes como este Que en España No estaba disponible Estaba aquí disponible En la tienda Rosman Y a ver si hay suerte Y allí Os ponen también cositas así Pero ya sabéis Que si os suscribís Y os le dais a la campanita Para que os avise De Os avise la campanita De YouTube De todos los vídeos Que subo Y de los avisos Que pongo en la pestaña De comunidad Que cuando me enteré Por ejemplo Del calendario de adviento De Look Fantastic Lo puse De que estaba otra vez A la venta Lo puse Y dio un montón Lo habéis podido comprar Cosa que me alegro muchísimo A mirar la paleta A ver si la veis mejor ahora Es bonita, eh La verdad Que son tonos muy chulos Me gusta Y Y Y Otra paleta Ha venido En la caja sorpresa Que es la Iconic Pro La 1 Revolución Iconic Pro 1 Y Veréis Son todos En unos tonos Nude Nude Que están muy bien Viene con su pincelito Doble Y Mirar Pues cosa que está Muy bien Creo Lleva Este lo veis vosotras Más azul Es un gris A ver Veis ahí Ese gris Este A ver Este doradito O como me pongo O sea De aquí A la ducha Pero vaya De cabeza Bueno Que está muy bien La paleta esta Que me gusta También mucho Si Tiene los colores El ghost El luna Mist Enigma Fade Drama Bueno Así hasta Tres Cinco Ocho Dieciséis Colorcitos Y Más cosas Todavía Es que es una pasada Lo que ha venido aquí Esta caja Ya os digo Que creo que está Que tendrá prácticamente Valdrá Los productos De la caja Lo mismo Que Que los productos O sea Que lo que vale El calendario Luego Estos polvos Que son unos Back and finish Que son Treinta y cinco Gramos Luxury Back in Puda Está cerrado Pero vaya A ver Yo los primeros Polvos Que tuve De este estilo Fueron unos Banana Ahí Y todavía quedan Otras dos No Otros tres Productos más O sea Mirad que pasada Luego viene Que es esto Un backing oil Que dice Que hidrata Y prepara Y prepara La piel Para la aplicación Del maquillaje También En tamaño original En tamaño completo Luego viene Un brown tint O sea Un tint para las cejas En En Drug brown O sea En el tono oscuro Y Por último Pero no menos importante Un pintalabio Dios Que el formato Se parece mucho A los de MAC Y es un pintalabios mate Y es el tono Mate Dalfleur O sea Mirad Que barbaridad Bueno Ya veis el tono aquí Ahí No Sí O sea Mirad que pasada O sea De regalo Estos tres Productos Más Esta otra paleta Más Esto Más el bronzer El bronceador Más Este O sea Más el producto Para las cejas Ya me diréis Lo que os digo Que creo que tiene Más valor Que por ahí Igual de precio Estos seis productos Que el valor O sea Que el precio Del calendario Y nada Espero que os haya gustado El calendario Todavía lo tenéis Disponible Cosa que Para maquillaje Para quien se maquilla Creo que está muy bien Para quien se maquille Mucho Porque tiene un poquito De todo Bueno Falta maquillaje Líquido Pero creo que está muy bien Muy muy bien Y falta eyeliner Bueno Alguna cosa falta Pero en general Está muy bien Así que nada Espero que estéis muy bien Que disfrutéis del día Que disfrutéis de la vida Y que no os agobiéis ¿Vale? Un besazo muy gordo Aguri Chau 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 Chau